Ministerio de Educación los acabamos de visitar Jesús estaba muy preocupado porque una iguana de su dibujo lo miraba fijamente y no le quitaba los ojos de encima y William estaba construyendo puentes mientras nosotros los visitábamos Muy buenos días a ellos, muy buenos días a todos los alumnos de las aulas hospitalarias a nivel nacional, a sus padres a sus madres a nuestros maravillosos docentes ser profesor es una tarea complicada yo he sido profesor toda mi vida y es difícil estar con 30 estudiantes 40 estudiantes en aulas regulares es muy complicado estar con niños de situación de enfermedad a veces es muy alegre y a veces no tarde así que un saludo muy grande a todos nuestros docentes hospitalarios que trabajan en los lugares más difíciles como se comentó al inicio de este evento esta sesión, esta sesión inaugural se está transmitiendo en directo por EducaTV y por la página web del Ministerio de Educación y la están mirando en otras aulas hospitalarias donde también estamos inaugurando el año electivo así que quiero aprovechar solo un segundo para saludarles en el Hospital General Rafael Rodríguez Zambrano en Manta en el Hospital General en Jipijapa en Jipijapa en el Hospital León Becerra en Milagro en el Hospital Sagrado Corazón de Quevedo en el Hospital Jaime Rodríguez Aguilera de Ventanas y en el Hospital General de Machala de Víez en Machala y en la Maternidad Matilde Hidalgo de Proce aquí en Guayaquil además del Hospital Guadalajara en todos estos lugares estamos inaugurando el año electivo y estamos inaugurando las aulas hospitalarias así que un saludo para todos ellos que nos miran por televisión como se dice en la barra deportiva un saludo a los que nos miran por TV el aula hospitalaria es un sueño cuando empezamos este gobierno se trabajaba en un aula hospitalaria a nivel nacional que era dirigida por una fundación privada de unos padres de familia heróbitos que como su hijo pasició en el hospital dedicaron todo su esfuerzo a que otros niños tengan la oportunidad de tener aulas hospitalarias sin embargo esta aula hospitalaria es un derecho y los derechos tienen que ser ejercidos por el guardián de los derechos que es el Estado y hemos trabajado de la mano del Ministerio de Salud hace algunos años con un liderazgo fundamental de Tamara Espinosa que ha sido un evaluante fundamental de las aulas hospitalarias sin ella creo que esto no hubiera sido posible un trabajo intersectorial entre salud y educación con nuestros profes hospitalarios maravillosos y con todos los profes porque lo que nos decía Patricia este modelo de aula hospitalaria no es solamente que los niños están en el hospital y hay una profesora que les enseña o les entretiene haciendo cosas este modelo de aula hospitalaria es completo mientras el niño se encuentra en situación de enfermedad está en el hospital tiene la docente que está en contacto permanente con su aula de origen con sus compañeros de origen con sus docentes de origen y él está trabajando permanentemente y además hace un trabajo posterior cuando el niño o la niña cuando Isabelita deja el hospital y vuelva a su aula la profesora va a acompañar esa reinserción para que básicamente el paso en el hospital sea solamente un recuerdo y los niños hayan estado en permanente contacto con su escuela y con su normalidad conversábamos con los profes con los doctores perdón y nos decían que esto acelera muchísimo el trabajo curativo de los niños porque están en contacto permanente con sus compañeros porque no se sienten aislados porque están haciendo actividades permanentes de acuerdo a lo que les gusta Isabelita que va a ser una médica de animales una veterinaria o médica de animales ustedes dicen lo que les quieren y que les gusta la matemática pues por supuesto está haciendo clases de matemática pero también de lengua y de sociales no solo lo que les gusta tenemos además y es para contarles a los compañeros de los medios hay una aula móvil cuando los niños no pueden asistir a la aula que tenemos destinada al efecto en los hospitales hay una aula móvil que va hacia los cuartos que va hacia la cama de los niños donde están los libros de texto del ministerio donde está material lúdico donde está material pedagógico para que nuestros niños y nuestras niñas no se atrasen en este momento a nivel nacional tenemos 42 centros de salud 38 son del sistema de salud pública y tenemos en total 42 aulas nuestro objetivo es terminar el año 2017 con 50 y nuestro objetivo es llegar hasta el 2026 me parece con 150 o una cosa así es decir que prácticamente en todos los hospitales tengamos una aula hospitalaria tengamos docentes hospitalarios y podamos hacer que esto que es el derecho a la salud y esto que es el derecho a la educación sea para todos los niños y todas las mujeres yo cuando era un poco más joven era payaso hospitalario ahora solo soy ministro cuando era más joven era payaso hospitalario de los que se ponen narices y van a visitar a los hospitales no había aulas hospitalarias estaban hospitalarias no había aulas hospitalarias había que visitarlos en sus camas y a jugar un ratito e irse no había este proceso continuo entonces uno recuerda esos momentos y dice que ahora las cosas son distintas ahora tenemos profes que son responsables de nuestros niños tenemos profes que están acompañando el proceso tenemos familias mucho más tranquilas porque cuando los niños están en el hospital la familia tiene que preocuparse de que no se atrasen a la escuela de ir a la escuela y demás pues ahora lo hacemos desde el aula hospitalaria desde nuestros docentes así que muchísimas gracias al Ministerio de Salud muchas gracias a Lies también que nos está brindando aulas hospitalarias muchas gracias a algunas clínicas privadas que también están trabajando con nosotros creo que esto es devolver el derecho de los niños de las niñas de Isabelitas a soñar a jugar y a seguir aprendiendo Patricia me ganó porque ya me leyó un poema antes de que me toque hablar y ya después de leer el poema se desconcentra y no me quedan mayor ganas de decir cosas tristes esto es un sueño esto es un sueño es un sueño del Ministerio y es un sueño personal cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio hace 8 años empezamos con eso y visitar un aula real con niños reales ver como la política pública se construye en territorio es es algo que hay que agradecer ya la vida así que declaramos inaugurada esta maravillosa aula hospitalaria en el hospital Guasco Sur y declaramos inaugurada el año lectivo 2017-2017 para ti para todos gracias Ministerio de Educación Transformar la Educación Misión de Todos